Música Y aquí todo es un corazón de Bueno que quiero asustatar Con los cariños de la batalla Llego la hora de luchar Música Música Este aliento Y pues al final de cuentas Para nosotros representa este viento Llevarlo más que nada al espíritu Como al equilibrio de nuestros cuerpos Real significa Respeto, autonomía y libertad Y en cuanto a la música Pues es ruta a la libertad Pero al final Tanto en talleres, actividades y música Terminamos siendo uno mismo La autonomía, el respeto El luchar por lo que quieres Y hacer algo si estás en descontento Con algo, no solo como quejarnos Sino a la acción Y acciones hay de diferentes maneras Y es lo que tratamos de dar el mensaje A través de las acciones A través de la música Las letras se empiezan a construir Desde esta parte que mi compañera Tania dice Por medio de las acciones Igual es una propuesta Que llevamos de un resentimiento Que a diario nos golpea Pero ¿Cómo ese grito? ¿Cómo ese quejarte Lo podemos compartir? ¿O lo podemos construir en una acción? ¡Suscríbete al canal! Me he encontrado el calor, la ley dejándome, confiando en tu opinión, matándome. A pesar de más de dos, más enfermedad, soluciones, pasillas nada más, embarazada, miedo te darán, vuelve para tomar, empiezo su cara. Mámicos test行 tour en mi administración, matándome, confiando en tu opinión, matándome, confiando en tu opinión, matándome. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!